Las aventuras del joven rappel Pero todavía estáis aquí Hay que ir prisa que ya nos vamos Es que queremos conocer a ese amigo tuyo, ¿cómo sigue? Se llama Amsterdam y en cuanto nos presenta os vais Bueno, padre mía, pero es que te avergüenza de nosotros Si somos los padres más guay del barrio Ay, ya te ha vuelto a pasar Y tú llevas la peluca mal puesta ¿Mejor? Sí, mejor Bueno, lo que te íbamos diciendo, ¿acaso te avergüenza de nosotros? Vamos, Paz, está abierto Hola ¿Eres Amsterdam? Sí, sí, encantado, soy la madre de rappel Hola Hola, machote ¿Qué tal? ¿Estás sano? Muy bien Bueno, pues a ver lo que hacéis Si nosotros nos vamos Es guapísimo, callate Vaya, vaya Son simpáticos tus padres, ¿eh? Venga, vamos a jugar al básquet No, es que he tenido una visión Que íbamos al parque Y que nos pegaban una palicilla Nos quitaban el balón Curioso Lo mismo que nos pasó ayer, ¿no? Lo mismico, lo mismico Uy, ¿qué hacemos? Pues mira Yo creo que nos quedamos en casa Vemos los otros Que yo no lo he visto Yo tampoco Y luego cenamos Vale Ahí Advertencia legal Queda prohibida la proyección De esta película En vídeos, vídeos comunitarios Sala de proyecciones ilegales Plataformas petrolicas Pero, pero, ¿qué te pasa? Si todavía no ha empezado la película, rappel Ya, lo que pasa es que he tenido una visión De cómo va a acabar Hijo ¿Has tenido una visión? Madre mía ¿De cómo va a acabar? ¿De veras? Oye, mira ¿Por qué no lo escribes en este papel Y cuando termine lo leemos? ¿Vale? Ah, vale Venga No miro, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! Cierra la ventana No puede entrar luz Bueno, pues ya está, ¿eh? Madre mía, cómo cruje la tarima Flotante Vamos a verla Cierra las puertas Esta puerta no se puede abrir Yo tengo la llave Está ahí, está ahí Sí Hola ¡Hola! ¡Rapel! ¡Hola, Rapel! Papá, mamá ¿Pero qué hacéis aquí? Es que no podemos esperar A decirte una cosa Díselo ¿Te vas a comer una mierda Como mi cabeza de grandes? Adiós La peluca Da igual Una buena Que final más alucinante, Rappel ¿Qué? Es que he estado pensando en otra cosa Vamos a ver si lo adivinaste, ¿vale? Venga Bueno, ¿sabes qué pasa? Que he estado malo Entonces los poderes me han funcionado un poco regular He estado con gastroenteritis y tal Venga, venga, no seas modesto, a ver Al final están todos muertos Increíble, lo has acertado, Rappel Ah, que acaba así Sí, claro, pues lo ha acertado Lo ha acertado, pues hay una mierda al final ¿Qué? Nada, Ámsterdam Tengo que hacerte una confesión Una confidencia, una revelación Un desahogo, una manifestación Que sí, que ya sé lo que es una confesión Gracias, Rappel Pues... Pues que te quiero Bueno, yo también te quiero Somos amigos, ¿no? No, pero yo te quiero más O sea... Que estoy por ti Vamos Me gusta cómo salen las palabras de tu boca Me gusta tu perfil griego Este pelo rubio tan ondulado Que es lo del agua oxigenada Pero que eso no se lo voy a decir a nadie, ¿vale? Y como creo que tú también sientes algo por mí Rappel Yo estoy enamorado De Elvira ¿De Elvira? De esa, sí Ya lo sabía Ya lo sabía Esto te lo he querido contar para desahogarme yo Pero vamos, que lo de Elvira ya lo sabía Pues... Si quieres, gracias a mis poderes Te lo hago olvidar todo Pues sí, será mejor No, porque me lo trago Claro Pues... Cierra los ojos Venga 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 ¿Te acuerdas de algo? Eh... Sí, sí me acuerdo, sí ¿Sí? Pues debe ser que me ha salido mal Te voy a dar otro beso del olvido No, no, no Mejor ya lo olvido yo Por mi cuenta Esto me ha olvidado ser la gastroenteritis ¿Sabes? Muchachada Nui Nui